Cuando cada sueño y el valle es amistad, pues mis ojos con buen Cristo me da fuerza espiritual. Alasar, alasar, cual agilar, fuerzas a real y mando me a seguir. A las alas, a las aguas, a las aguilas. Cuando caigo en el camino, al sueño tienes pino, tengo alas que enseñó. Volveremos con paciencia, cada beso a deslocar, con los ojos nuestros.